Hola familia y bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los viernes. Estamos profundizándonos más en las disciplinas espirituales. Hay que empezar. Bueno mi familia, como saben estamos en esta serie titulada Profundo, donde estamos explorando las disciplinas espirituales y nuestro recurso que hemos usado a parte de la Biblia es el libro llamado Celebración de Disciplinas. El título lo tengo en inglés, pero el libro está en español por Richard Foster, se llama Celebración de Disciplina. Y Richard Foster categoriza tres tipos de disciplinas espirituales, internas, externas y corporales. Si estuviste con nosotros el domingo, el domingo cubrimos la disciplina corporal, que es la adoración. Te animo que vayas a ver el mensaje. Y hoy vamos a seguir hablando de la categoría de la disciplina corporal. Vamos a estar cubriendo la disciplina espiritual de la celebración. Así es. Muchos no saben esta disciplina espiritual. Yo tampoco la sabía hasta que la tuve que estudiar. Y déjame decirte algo que Agustín dijo. Agustín dijo, el cristiano debe ser un aleluya de cabeza a los pies. Así es que si alguien te ha dicho que eres un aleluya, tómalo como un cumplido. En otras palabras, tenemos que rebosar de gozo, de alegría. Una cristiana no debe ser amargado, no debe ser un cara de limón, no debe ser una persona apachurrada, triste, siempre de luto. Tiene que ser una persona que otra vez siempre está alegre, una persona que no ignora el problema, pero entiende de que hay gozo aún a veces en los problemas. Y hoy vamos a cubrir tres puntos. Vamos a hablar de por qué es difícil para algunos de nosotros celebrar. Y también el propósito y beneficio de la celebración. Y finalmente lo que es también las prácticas. Cómo podemos practicar la celebración corporal. Y lo importante de la celebración es que la celebración expresa nuestro gozo, ¿verdad? Y uno de los ejemplos bíblicos que más me encanta, cual hay muchos y hoy vamos a cubrir varios de ellos, se encuentra en Salmo 51, versículo 12. Dice, devuélveme el gozo de tu salvación y hazme dispuesto a obedecerte. En otras palabras, David sabe que no ha perdido la salvación, pero entiende la importancia de sentir el gozo de ser salvo. Muchos de nosotros podemos caminar con Jesús conociendo con certeza de que somos salvos, pero no sentir ese gozo. Y aunque el cristianismo y el caminar con Jesús, claro, exige sacrificio. Jesús nos dijo que hechacemos nuestras propias ambiciones, cargáramos la cruz y lo siguiéramos. En otras palabras, el cristianismo sí puede llegar a ser una carga, ¿verdad? El llamado puede ser una carga. Pero esa carga no significa que es una carga deprimida, llena de ansiedad y soledad nomás, pero sí significa que es una carga llena de propósito y de gloria y de celebración. Así es que la salvación debe de ser disfrutada. Si tú no estás disfrutando de tu cristianismo, de la salvación, del caminar con Jesús, algo anda mal. Así es que vamos a entrar a profundidad. Primero, ¿por qué es difícil para algunos celebrar? Tengo algunos puntos que yo he experimentado y que he visto. Así es que el primero del por qué es difícil para algunos celebrar es porque muchos de nosotros crecimos en una dinámica familiar donde se nos enfocó tanto en nuestros defectos, sea tus hermanos, tus padres, tus abuelos. Esto a veces es generacional, cultural, donde a veces nuestras familias tanto se enfocaban en el defecto, tanto se enfocaban en el 10% que faltó, que no pudimos celebrar el 90% que sí se cumplió. Y uno de los perfectos ejemplos bíblicos que podemos ver es en Mateo 7, 3, donde dice ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? En otras palabras, aunque este pasaje habla del juzgar y condenar, cuando alguien se enfoca tanto en los defectos, está juzgando en una dirección incorrecta, ¿verdad? Hay mucha gente que carga con sus propias inseguridades, con sus propios fracasos, con sus propios errores y muchos padres hacen esto. Lo que no pudieron hacer, quieren que sus hijos lo hagan y cuando los hijos no lo cumplen, en vez de que los padres vean el tronco que cargan de inseguridades, padres de fracasos, no pueden celebrar a su hijo o a su hija y ven una espiga, ¿verdad? Una cositita tan chiquitita y les dicen, oh, pues ¿por qué no pudiste sacar una A? O más bien, ¿por qué no pudiste sacar una A más, verdad? Un A plus o un 11 cuando tú sabes que el tope es el 10. Y siempre nos enfocamos en algo, oh, pues ¿por qué no pudiste casarte con esa persona? Aunque la familia de ellos ya está siendo exitosa. Y un ejemplo que tengo, me acuerdo cuando era pequeño y ya gracias a Dios lo he entendido como adulto, que a veces cuando los padres llegamos de casa cansados, a veces podemos decir cosas que no queremos decir. Mi padre vivió una vida muy difícil en una familia con una dinámica muy disfuncional y en donde él era la oveja negra, donde se le maltrataba mucho. Y aunque Dios lo rescató y lo transformó, mi padre fue un excelente padre, nos infundía mucho a un espíritu de grandeza, que si podemos, que somos inteligentes. Nunca escuché de mi padre decirme que era un burro, aunque a veces otra vez el viejo hombre le salía. Era muy raro. Y en esta ocasión, me acuerdo, peleé tanto en la escuela por un torneo de básquetbol, donde saqué el segundo lugar. Y nada de lo que mis amigos pudieran decirme me podía consolar porque estaba yo destrozado, porque yo quería sacar el primer lugar. Y lo único que iba a poder rescatar ese día para mí es que mi padre me había dicho, buen trabajo, estoy orgulloso en ti. Entonces yo lo esperé a que llegara del trabajo. Cuando vi que llegó, hasta salí corriendo a recibirlo afuera de la casa. Le enseñé la medalla. Le dije, papi, mira, obtuve el segundo lugar de básquetbol. Y lo que me dijo fue, ¿por qué no obtuviste el primer lugar? Y cuando un niño escucha eso, lo destruye. A mi papá a lo mejor no se acuerda. Y yo entiendo de que posiblemente llegó cansado, enfadado, con tanto en su mente. Y no creo que lo dijo con esa intención, para desanimarme. Pero a lo que voy es esto, es de que cuando uno una vez más vive y crece en una dinámica familiar llena de un enfoque de los defectos, es difícil celebrar el éxito de los demás. Es difícil ser positivo con los demás. Y habiendo dicho eso, también lo que a veces pasa en las familias que no sabemos celebrar, es cuando nos centramos en la competencia y no nos centramos en el equipo. Nuestras familias, nuestras relaciones somos equipo. En la iglesia somos equipo. ¿Y cómo se manifiesta esta competencia? Se manifiesta a través de las comparaciones. Cuando un padre le dice a un niño, ¿por qué no eres como tu hermano, como tu hermana? Cuando una madre le dice, ¿por qué no eres como tu prima? Y siempre nos estamos comparando. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué no eres como el esposo de tal persona? Y no podemos ver lo bueno que tenemos enfrente de nosotros. No podemos ver los frutos buenos, las fortalezas. Y Mateo 12, 25 dice, Jesús conocía sus pensamientos y les contestó. Todo reino dividido por una guerra civil está condenada al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Y eso es lo que el diablo quiere causar. El diablo quiere crear entre familias competencia. Quiere crear entre familias esta inseguridad que se manifiesta en la comparación. Y una vez más, algo que pasa a veces en las familias, con los padres, con los hijos, con los abuelos, como lo quieras ver aún en las iglesias, es de que una persona que no sabe desarrollar la disciplina de la celebración no va a recibir gozo del éxito de un hermano, de alguien más, de un amigo, a menos que ellos tengan una conexión directa de su éxito. Pero si ellos no fueron parte de ese éxito, si su consejo no les ayudó a ellos, a veces la persona está tan dañada por la vida que le dice a una persona, no hagas eso porque vas a fracasar. Y cuando la persona es exitosa, en vez de estar alegres de que fueron exitosos, más se alejan de ellos porque no pueden aceptar el hecho de que fueron exitosos sin su ayuda, sin que ellos tuvieran que tener crédito. Y eso no está bueno. Uno tiene que celebrar a los demás cuando saben que han hecho algo grandioso por ellos mismos, a pesar de que no lo hicieron con tu ayuda, con tu consejo, a pesar de que lo hicieron por la ayuda o con la ayuda de alguien más. Y no hay que estar siempre compitiendo, siempre comparándonos. Otra razón por la cual también muchos de nosotros no podemos celebrar y practicar esta disciplina es porque practicamos lo que es el ser el lobo solitario o pertenecemos a amistades, o yo le llamo manadas, ¿verdad? En lobos solitarios. Y estos lobos solitarios usualmente usan expresiones como yo lo puedo solo, no ocupo ayuda. Y esto surge porque posiblemente en su vida fueron abandonados, traicionados, rechazados. Hay una dolor en ellos que los causa a pretender de que lo pueden solas, de que no ocupan ayuda, de que ellos son superman, de que con el sudor de su frente todo lo pueden y no quieren dar crédito porque nunca se les dio crédito. Es muy difícil para ellos, ¿verdad? Dar y aceptar cumplidos, porque una vez más no lo recibieron y entonces crean una falsa humildad donde dicen, oh, yo lo hago por la gloria de Dios o yo no ocupo ser celebrado cuando en verdad en su corazón, en su alma, anhelan esa apreciación. Anhelan que alguien les diga, hey, has hecho un gran trabajo y perteneces a un equipo. Y eso es un problema. También para el lobo solitario no pueden celebrar a los demás cuando no saben ellos mismos celebrarse ellos mismos. Entonces el lobo solitario casi a veces porque siempre está en un modo de fuerza, de pelea, de garra, no sabe cómo pausar y celebrar aún lo que ellos mismos están haciendo. Y por eso son a veces difícil para nosotros celebrar y practicar la disciplina de la celebración. Segundo, pasamos al propósito y el beneficio de la celebración. Ahora sí, lo bueno de la celebración. ¿Por qué debes de practicar la celebración? Primeramente celebramos porque Dios celebró. Él nos enseñó cómo celebrar. Mira lo que dice Génesis 1.31. Dice, Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Si Dios mismo después de crear cada día, después de crear lo que creó en cada día, Él supo relajarse, observar la arte, observar lo que creó, observar el fruto de su labor y dijo, wow, eso es una hermosura. Muchos de nosotros se nos olvida disfrutar y celebrar algo exitoso que hicimos en la escuela, algo exitoso que hicimos en esa temporada del deporte, algo exitoso que hicimos en la iglesia, algo exitoso que hicimos en nuestro trabajo, algo exitoso que hicimos como familia. Es importante pausar y decir, wow, Dios, gracias por usar mi talento. Gracias por usar mi innovación. Gracias porque he visto tu mano y me ha encantado lo que he podido hacer con mi esfuerzo. El beneficio y el propósito de celebración también es celebración nos mantiene en el gozo del Señor que produce la fuerza del Señor. Muchos les gusta recitar el gozo del Señor es mi fortaleza, pero no saben que este verso, esta expresión es parte de un verso mucho más mayor que es Neemías 8.10 y dice así, Neemías continuó diciendo, vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen por porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. Señor, no se desalienten ni entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. En otras palabras, Neemías nos enseña de que para poder disfrutar del gozo del Señor tenemos que cultivar una práctica de estar en constante celebración, de estar en fiestas con nuestros hermanos por lo bueno que hemos hecho. Por eso nuestra iglesia nos encanta cuando hacemos un proyecto, cuando hay algo hermoso, nos gusta celebrarlo desde el púlpito, nos gusta celebrarlo como equipo, nos gusta regocijarnos porque hicimos algo grandioso para la obra de Dios. Cuando tú haces cosas grandes para Dios, es importante celebrar, hacer una carne asada, invitar amigos cuando algo bueno te pasa en el trabajo y quieres disfrutarlo con compañía, saca gente a comer, tus amistades. Y esto es hermoso cuando lo celebramos en armonía, en gozo y decir, wow, esto es grandioso. Y esto le llamo yo lo que es, Dios quiere que pausemos y disfrutemos el paisaje. Que es pausar y disfrutar las amistades, disfrutar una vez más, como hemos dicho, cómo Dios nos sigue usando, las relaciones que Dios nos ha puesto, el poder disfrutar la gente a pesar de que a lo mejor en ese tiempo ellos no nos puedan dar nada, nosotros podamos compartir con ellos. El propósito también y beneficio de las celebraciones, la celebración colorea nuestro caminar con Jesús. Porque en serio, el caminar con Jesús de vez en cuando, o para muchos de nosotros, el cargar esa cruz puede ser un caminar gris, un caminar oscuro, lleno de sacrificios. Pero Salmo 34, 1-4 dice, Alabaré al Señor en todo tiempo, en las buenas y en las malas. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor, exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. En otras palabras, el cristiano, aún en tiempos oscuros, sabe enfocarse en la luz del Señor. Por eso el cristiano a veces nos llaman locos, porque pensamos que al celebrar y al gozarnos y decirle a la gente, hay esperanza, Dios va a hacer un milagro, Dios no ha acabado contigo, Dios pelea tu batalla. Pensamos que estamos ignorando el problema, pero no. David aquí nos enseña que sí, vemos el problema, vemos la dificultad, vemos el prognóstico del doctor, pero aún nosotros sabemos que aún de eso Dios va a sacar algo precioso, algo Él se va a glorificar, en algo Él nos va a usar para su gloria, y decimos gloria hacia ti Dios, porque te alabaré en todo tiempo. Y lo importante y hermoso de ser un cristiano, es de que aún cuando tú estés pasando por noces oscuras, Dios te puede usar para sacar a otra gente de la depresión, mientras que tú lidias con tu depresión, a sacar a otra gente de la ansiedad, mientras que tú lidias con tu ansiedad, porque tú estás en un constante disciplina de celebración, y eso es importante celebrar. Finalmente, el propósito y beneficio. La celebración comunica nuestra identidad. Uno de mis mentores un día me dijo, somos lo que celebramos. En otras palabras, si tú constantemente celebras los deportes, si celebras los carros, si celebras el dinero, eso es lo que eres. Pero si tú celebras a la gente, celebras el ministerio, celebras lo que Dios está haciendo, serás esa persona. Y Romanos 12, 15, 16, nos dice, Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía, de la gente común, y no piensen que lo saben todo. En otras palabras, tenemos que practicar el hecho y enseñarle a la gente que sabemos celebrar con ellos, aunque nosotros sigamos esperando el milagro. Sabemos llorar con ellos, a pesar de que nosotros ya estamos en victoria. En otras palabras, somos lo que celebramos en el sentido de que si siempre estamos hablando de Dios, de sus grandezas, de sus prodigios, la gente nos va a conocer como gente de Dios. Y para agregar a eso, si somos lo que celebramos, celebramos quien somos. En otras palabras, si tú sabes lo que Dios ha hecho en ti, confiésalo, presúmelo. Primera de Corintios 1, 31 dice, Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, si alguien quiere presumir, que se jacte solamente del Señor. En otras palabras, hermanos, presume lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que ha hecho en los demás. Además, la disciplina de la celebración te conlleva a expresarla en la gente y eso se manifiesta en el evangelismo, a decirle, Mira lo que Dios ha hecho en mí. Mira lo que ha hecho en mi vida. Mira lo que ha hecho en mi matrimonio. Mira lo que ha hecho con mis hijos. Mira lo que ha hecho en mi iglesia. Y la gente va a empezar a enfocarse y decir, Yo quiero esa vida. Yo quiero ese gozo. Yo quiero eso porque esta persona, este man, siempre está contento, está gozoso. Los domingos, hay algo de los domingos. Porque tú estás presumiendo las grandezas de Dios en tu vida. Y para finalizar, ¿Cómo practicamos la celebración corporal? Recuerda, lo que descuidamos, el enemigo lo va a ocupar. Si tú sigues persistiendo, ser una persona que dices, Tú es que yo soy un realista. Yo soy una persona práctica. Yo soy una persona que me enfoco en lo verdadero. Y no soy una persona locamente positiva. A veces ese es un disfraz, ¿Verdad? Porque no has entendido de que es bueno ver el vaso que está medio lleno. Y no siempre ver los problemas y decir que el vaso está medio vacío. Hay mucha gente que siempre, siempre, siempre está lista para ver el problema antes de la solución. Y cuando practicas la celebración corporalmente, ¿Y cómo lo hacemos en esta iglesia? Es así. Es cuando celebramos a aquellos quien Dios ha transformado. En otras palabras, cuando tú escuchas que alguien ha dado su vida a Cristo Jesús, que alguien va a caminar a las aguas bautismales y se va a ser bautizado, que alguien ha sido bautizado por el Espíritu Santo, que alguien está siendo transformado, que Dios le cumplió el milagro a alguien. Y no te conmueve alegría, no te conmueve a celebración, no te conmueve a levantar de tu asiento y darle aplauso a Dios. Si los ángeles se alegran porque el nombre de alguien está siendo escrito en el libro de la vida, y tú no te conmueves, tienes que sacudirte y decir, Dios, ¿Qué ha puesto en mí el enemigo que me ha robado del gozo? Por mi hermano que acaba de entregar su vida a Cristo Jesús, que acaba de quebrar esa adicción. Si es de que corporalmente celebramos cada vez en esta iglesia que alguien entrega su vida a Cristo Jesús, lo hacemos algo grandioso. ¿Por qué es grandioso? También corporalmente celebramos el crecimiento entre la familia. En otras palabras, cuando alguien es agregado a la membresía de nuestra iglesia, cuando alguien se compromete a ser discipulado, cuando alguien se conecta a un grupo de conexión, me encanta compartir los números de los grupos de conexión, porque eso nos enseña que gente tiene hambre por discipulado, tiene hambre para profundizarse en la palabra de Dios, y eso nos debe de llenar de alegría. Cuando tú escuchas que los números de la iglesia están creciendo, eso significa que gente quiere más de Dios, que gente quiere conectarse con Dios, que gente quiere crecer con Dios, que gente ha entregado su vida a Dios, y eso te tiene que alegrar y tienes que celebrarlo. Y finalmente, corporalmente, celebramos el éxito de los demás. Cuando tú escuchas que alguien recibió una promoción, que la puerta se le abrió ese trabajo, que pudieron obtener esa casa, que pudieron abrir ese negocio, y si lo primero es saber cómo le hicieron, no, 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 hermano. Tu primera reacción debe ser, gloria sea a Dios, que mi hermano Dios lo está bendiciendo, gloria sea a Dios que pudieron obtener esa casa, aún a pesar de que tú todavía estás esperando. No seas esa persona gruñona, esa persona amargada, que siempre está señalando y juzgando. No, tú celébralos. Y si gloria a Dios, hermano, me da mucho gusto que encontraste ese trabajo. Me dio mucho gusto que pudieses comprar ese coche. Me dio mucho gusto que tu familia fue restaurada. Eso es hermoso. A pesar de que tu milagro no ha llegado, es importante practicar la disciplina de la celebración. ¿Y por qué finalmente? Porque al tú celebrar a los demás, al tú celebrar con los demás, tu humildad incrementa y tu orgullo se desvanece. Porque tú te empiezas a enfocar menos, ¿verdad? En lo que es tú mismo y te enfocas más en lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y para concluir, recuerda, tenemos que buscar de Dios religiosamente y conocerlo, ¿verdad? Relacionalmente. ¿Y cómo hacemos esto en la práctica de la celebración? Cuando tú celebras a los demás, celébralos en una manera religiosa. Aún cuando no tengas ganas. Yo he estado en servicios donde yo tengo que pelear con mi ánimo. Cuando yo estoy pasando por temporadas oscuras y escucho de buenas noticias de las demás, yo aplaudo, yo grito, yo a veces pongo una sonrisa falsa. Porque yo sé que aunque mi emoción no se alinea con el gozo de esa persona, tengo que celebrar. Tienen ellos que ver que estoy contento por ellos. Y te puedo dar artículos y evidencia aún psicológica de cómo cuando en nuestro cuerpo nos ponemos, nos paramos con la espalda derecha, sonreímos en el espejo, abrimos nuestra boca, nuestro cuerpo activa algo en la mente que hace que la mente cambie de su estado de ánimo. Si es de que nuestro espíritu se activa con nuestro cuerpo. Por eso levantamos las manos cuando no tenemos ganas. Por eso celebramos en una manera religiosa aún cuando nuestro ánimo no está ahí. Y al hacer eso, conoceremos a Dios relacionalmente porque ahí veremos cómo el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bueno hermanos, espero que disfrutaran de este estudio bíblico. Espero que estén conectándose en un grupo de conexión y espero verlos en los domingos. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.